Buenos días chicos, continuamos con el curso, vamos a ver el día de hoy a los adenovirus. Los adenovirus son virus psicosaédricos, miren muy bonitos, están sus capsómeros, lo que sale de aquí estas espículas que vienen siendo las proteínas, que vamos a ver que se les conoce como fibras, son con lo que se unen a la célula huésped, no está envuelto, es la pura cápside y el genoma de este tipo de virus es de DNA. Entonces estos adenovirus pueden replicarse y causar enfermedad a nivel de lo que son los ojos, las vías respiratorias, las vías digestivas y las vías urinarias. Muchas de las infecciones que provocan este tipo de virus de los adenovirus son subclínicas y el virus puede persistir por meses en el huésped. Se han agrupado en dos géneros, lo que son los aviadenovirus que infecta aves y los mastadenovirus que infectan a mamíferos y hay seis subgrupos, de la A al F. Son resistentes al éter y a un amplio pH, se inactivan a 56 grados, con el simple hervir las cosas, con eso se inactiva, son estables en el medio ambiente, como les dije ahorita, resisten pH bajos, subsisten en bilis y a las enzimas proteolíticas. Esto ocasiona que pueda replicarse, reproducirse con títulos altos en lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces dijimos que es un virus icosaédrico, miren qué bonito está, tiene 252 capsómeros, cada uno de estos son sus capsómeros. Los capsómeros pueden ser hexagonales o pentagonales, o sea, cada uno de estos con seis laditos o con cinco, ¿no? 240 son hexagonales y 12 son pentagonales. Está muy pequeñito, tiene un diámetro de 70-90 nanómetros, ¿ok? Esto que sale de aquí, de estas espículas, les vamos a denominar fibras y son glucoproteínas, que quiere decir que es proteína que está rodeada por glúcidos, por carbohidratos, ¿ok? Entonces, estas glucoproteínas son las que van a unirse con un receptor de la célula huésped, ¿ok? Entonces, lo que les decía ahorita, vamos a tener un virus icosaédrico con un genoma de DNA de doble cadena, sus capsómeros, este, de ahí salen esto que vamos, de esas espículas que les vamos a denominar fibras, que son glicoproteínas. No es un virus envuelto, ¿ok? Y como es pura cápside, le vamos a decir que es un virus desnudo, carece de cubierta, ¿ok? Entonces, el 13% es DNA y el 80% es proteína, ¿ok? Están, ah, miren qué preciosos se ven en microscopía electrónica, cómo se alcanzan a ver los capsómeros, ¿ok? Bueno, entonces, lo que son los capsómeros, estos, los capsómeros y las fibras, es lo que va a ser, vamos a decir, la característica antigénica, lo que el sistema inmunológico va a reconocer y eso permite que se pueda clasificar en serotipos. Entonces, en el hombre se conoce que al humano lo pueden infectar 31 serotipos de adenovirus, a los simios 12, en bovinos, a los bovinos se pueden infectar con 10 diferentes tipos de adenovirus, en porcinos hay 14 serotipos, bovinos 3 serotipos y aves 8 serotipos, ¿ok? Entonces, se van a replicar en células de origen epitelial, ya dijimos que son, lo que son ojos, vías respiratorias, vías gastrointestinales y vías urinarias, ¿ok? Se van a fijar a través de sus glucoproteínas, que es lo que denominamos fibras y estas fibras van a reconocer un receptor en la célula huésped, ¿ok? ¿Sí? El receptor de la célula huésped lo vamos a denominar como una integrina. Una vez que entra a la célula huésped, tiene que perder su cápside y quedarse el puro genoma, ¿ok? Entonces, tenemos aquí a este adenovirus que a través de sus fibras, de su glucoproteína, se va a unir a una integrina en la célula huésped, la célula lo va a endocitar y luego pierde su cápside de forma tal que llega el DNA hasta el núcleo. Ahora, aquí no se integra el DNA al núcleo. Aquí, entonces, el DNA lo que va a hacer es que va a utilizar la maquinaria de la célula para expresar sus genes, conformar las proteínas que conforman esta cápsida, ensamblarse y luego salir de la célula huésped a infectar otras células, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa les tenía que decir? Ah, el virus, cuando ya va a salir de la célula huésped, no genera lisis, lo que hace es que hay un efecto citopático, hace que las celulitas se redonden y, bueno, ya dijimos ahorita que infecta células de todo lo que tiene que ver ojos, vías respiratorias y todo el tracto gastrointestinal, faringe, conjuntivas e intestino delgado. No se disemina más allá de ganglios linfáticos regionales y la mayoría de las infecciones son autolimitantes, ¿qué quiere decir? Que van a desaparecer solitas, o sea, tienen un determinado tiempo, generalmente son de 8 a 10 días y así como llegaron, así se desaparecen, ¿ok? Lo que sí, la ventaja es que se puede generar un tipo de inmunidad específica en el hospedero, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los síntomas clínicos que este tipo de virus va a generar en los huéspedes? Pues va a haber tos, congestión nasal, cefalea, es la típica gripa esa que nos da, así que traemos una tos fuertísima, una congestión nasal, un dolor de cabeza, que nos duelen los huesos, hay fiebre, hay un malestar en general, y a esto se le atribuyen los siguientes síndromes, faringitis febril aguda, fiebre conjuntival, enfermedad respiratoria aguda y neumonía, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver qué enfermedades puede generar, de manera general cualquiera de los huéspedes que vimos en el humano, en el simio, en los bovinos, porcinos, puede haber conjuntivitis folicular, miren, aquí les estoy poniendo a esta vaquita, miren cómo se les, se les ve su ojito, aquí el problema con estas enfermedades víricas es lo que le puede acompañar, ¿verdad? Que puede haber aquí, este, una infección de otro tipo que acompaña a la vírica, ¿verdad? En el ejemplo puede haber ahí una infección bacteriana secundaria, queratoconjuntivitis epidémica, conjuntivitis aguda y queratitis que deja posibilidades superpiteriales redondeadas en la córnea, ¿ok? Sobre todo en los bovinos vamos a encontrar que los adenovirus están muy relacionados con enfermedades oculares, ¿ok? Dentro de las enfermedades gastrointestinales, pues tenemos gastroenteritis, adenitis mesentérica, hepatitis y apendicitis. Bueno, hasta aquí es la clase de adenovirus. Que tengan buena tarde.